Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y si, hoy os traigo otro vídeo de maquillaje Bueno, el peinado es opcional, ¿no? O sea, la idea sería pues que lleváramos unas... Una de adema, ¿no? Con rejitas y tal o con cuernos, ¿no? Porque al final es un ciervo Aunque no lo parezca, no sé si lo habríais captado Y bueno, pues nada, que también es súper fácil, necesitáis poquísimas cosas también Yo he intentado hacerlo para que podáis recrear este maquillaje, este look Con cosas que al final tengamos en nuestro neceser, en nuestro tocador Y que no tengamos que invertir dinero en algo para maquillarnos una noche al año Entonces, nada, que espero que os guste un montón, que os sea práctico y divertido Y que si os maquilláis y lo ponéis en práctica, me etiquetéis en vuestras fotos o me lo dejéis en los comentarios Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Así que nada, vamos a empezar Lo primero de todo es hidratar los labios Yo utilizo este bálsamo de La Rose Posay, que es súper hidratante Y para la piel, la base de maquillaje infalible 24 horas mate de L'Oreal En el tono 30.000 La pongo una brocha y aplico por todo el rostro Y nada, lo trabajo bien para que quede todo bien uniforme, homogéneo y también por el cuello para que no haya marcas Luego con un corrector en todo bastante claro, cubro mis ojeras pero bajando bastante, como haciendo un triángulo hacia abajo Y también en la zona del párpado Luego también pongo un poco en la zona del puente de la nariz para ir creando esas sombras y luces en la cara Y aplico también en la zona de la frente y también en la barbilla Y voy difuminando con el dedo A continuación, cojo un color bastante oscuro de bronceador, de tono mate Y lo aplico haciendo una C por la frente, debajo del hueso del pómulo y también en la mandíbula Marco bastante bien, bastante exagerado Y difumino bien toda la zona Hasta que quede bastante bien natural, homogéneo pero que se note Y también hago lo mismo en los bordes de la nariz Con el mismo tono que he utilizado para la nariz y crear lo que son las sombras en los pómulos Lo utilizo como sombra de ojos Y luego también utilizo una más clarita para crear un poco de contraste Lo siguiente que hago es marcarme bien las cejas La verdad que las voy a dibujar y maquillar bastante gruesas y llamativas Marcando mucho lo que es el arco Y bastante tupidas En este caso he utilizado un pincel biselado y una sombra en crema En color marrón oscuro para dibujar la forma en que sea más fácil Y además así que también se fije la ceja y luego no se mueva Y hacemos lo mismo con la otra ceja Lo siguiente es hacer el delineado del ojo Primero lo hago con un lápiz negro Trazo una línea, no hace falta que sea perfecta A ras de las pestañas Y luego ya con un pincel biselado Así que voy a ir trabajando la forma Y haciendo lo que es el rabillo del ojo bastante largo Y alargado Y ahora repetimos con el otro ojo Pero mucho más rápido como veis Lo siguiente es para fijar y dar más potencia al delineado Lo que hago es que es con un eyeliner en crema Lo repaso Repaso todo el delineado que he hecho antes con el lápiz Con un pincel súper finito Para que quede mucho más intenso el negro Y dure mucho más Además también enmarco un poquito más Lo que es el delineado en la zona del lagrimal Y también lo hago por la zona de abajo Y vamos con el otro ojo Lo siguiente es buena dosis de máscara de pestañas Tanto arriba como abajo Varias capas para dar unas pestañas bien tupidas Y bien trabajadas Lo siguiente es volvemos al corrector que hemos utilizado antes Y con una esponjita así tipo beauty blender Aunque esta la compré en el chino Vamos haciendo las marquitas que serán Las típicas de que tienen los ciervos en la piel Vamos haciendo más grandes con la esponjita O más pequeñas con un bastoncillo Y luego hacemos lo mismo en la zona del párpado Podemos ir cambiando el tamaño del circulito Pues haciendo más presión y haciendo más ¿Veis? Más movimiento circular para agrandar Lo que es la zona del círculo Lo siguiente es pintar, dibujar, solamente maquillar El labio superior en negro Yo utilicé una pintura típica de estas de maquillaje de carnaval Al agua Para que sea más fijo, más potente y que dure más Pero podéis utilizar el eyeliner, un pintalabios negro Lo que tengáis, lo que queráis Y una vez tenemos el labio Vamos a dibujar lo que sería la nariz Dibujamos una línea entre la mitad del arco de cupido del labio Hasta la nariz Y bueno, ya con paciencia y maña Aunque yo no tengo muchas A que no me ha quedado perfecto Vamos dibujando lo que sería pues eso El hocico de la naricita de nuestro ciervo Podéis encontrar un montón de fotos Para inspiraros en Pinterest, en Google Así que no habrá problema con eso Y una vez que hemos acabado Para eliminar el resto que se ha transferido al labio de abajo Con un desmaquillante de ojos y de labios Con un bastoncillo lo retiramos Bien para que no se quede negro Luego con un pincel y el corrector Vamos a marcar bien Y limpiar esas zonas para delinear el labio Y por último Volvemos a aplicar un bálsamo O podéis utilizar también una barra de labios en color nude Si queréis más efecto piel Y ya estaríamos Este es el resultado del maquillaje de ciervo para carnaval Espero que os haya gustado un montón Y que disfrutéis del carnaval Hasta la próxima